Dice, en un movimiento rectilíneo se mantiene constante el producto del espacio por su velocidad. Encontrar la ecuación del espacio en función del tiempo para ese número. Lo que nos está diciendo es que el espacio por la velocidad es una constante. Y como la velocidad es la derivada del espacio con respecto al tiempo, podemos escribir esta ecuación. Ahora, si separamos variables, me queda que el espacio por la diferencia del espacio es igual a K por la diferencial de T. Y ahora vamos a integrar en los dos miembros, en el espacio, desde el espacio inicial hasta el espacio final. Y integramos esta constante K por la diferencial de T con respecto al tiempo desde el tiempo inicial. Que vamos a considerar 0 hasta el tiempo final de T. ¿Vale? Esta integral muy simple sería S al cuadrado partido de 2 desde S sub 0 hasta S. Y esto sería casa de fuera y sería la integral de diferencial de T que es T de 0 a T. Entonces, sustituyendo, nos quedan los límites de integración S al cuadrado partido de 2 menos S al cuadrado partido de 2 igual a K por T. Entonces, el 2 este que está dividiendo pasa multiplicando y me queda que es S al cuadrado. Menos S al cuadrado. Menos S al cuadrado, para su inicial al cuadrado, es igual a 2 K por T. Y por fin, S al cuadrado va a ser S al cuadrado más 2 K por T. Y ya para terminar, hacemos raíz cuadrada y me queda que S es igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado más 2 K. ¿Vale? Y ya está. 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 Gracias.